Música En el año 2012, parte de la presidencia de Izquierda Unidad de Extremadura presentó su dimisión y pasado un tiempo se presentaba una corriente crítica denominada La Mayoría. Es una corriente que ha sido crítica con la gestión de Pedro Escobar, con su equipo y estamos con la cara más conocida de esta corriente. Estamos con Margarita González Juguete. Margarita, gracias por estar con nosotros. Hola a vosotros por llamarme. La mayoría. ¿Qué es la mayoría exactamente para una persona que no la conozca? Bueno, tú hablabas de corriente y realmente ni siquiera estamos configurados. Ya sabes que la corriente debería tener unos estatutos y debería de estar registrada como tal en el partido y la verdad es que ni siquiera somos una corriente. Lo que sí somos es un grupo de militantes de Izquierda Unida de distintas ciudades. La verdad es que la mayoría de nosotros, de la mayoría, pertenecemos a ciudades de ámbito urbano más que de ámbito rural. Que bueno, como he dicho muy bien, creemos que nuestra actuación en el Parlamento debería de haber sido mucho más crítica desde el momento y que nosotros teníamos que estar haciendo sobre todo oposición, más con los tiempos que corren. Corren unos tiempos en los que Extremadura no levanta cabeza, en los que seguimos teniendo unos índices desastrosos a todos los niveles, de empleo, de educación, en sanidad. Y pensamos que aprovechando que no hay esa mayoría en el Parlamento, nuestra oposición tenía que ser mucho más exigente y nuestra oposición tenía que ser mucho más radical. Una de las cuestiones que vosotros planteáis es que estáis beneficiando al bipartidismo en Extremadura, desde el Parlamento. Pues sí, pensamos que sí, porque cuando... Por mucho que mis compañeros de Izquierda Unida, para nada sea su afán ni su interés, lógicamente muchas veces la gente lo que ve desde la calle, y lo vemos todos los días en prensa y nos llega, también diré que equivocadamente, porque yo creo que la labor que se está haciendo en el Parlamento es buena, se está trabajando mucho, pero se debería ser más radical, como he dicho antes. El problema es que la gente nos ve, cree que en un momento determinado, que en muchos aspectos se está dando un espaldarazo al PP y se está apoyando a un partido de derechas en este caso. Y eso, lógicamente, lo que va a traernos como consecuencia, lógicamente, es que a la larga se decanten, que no seamos nosotros los de Izquierda, es que últimamente el Partido Socialista, que lleva haciendo políticas neoliberales en Extremadura durante 20 años, que es 28 años, que es el responsable de que esto no haya salido para adelante, pues ahora de repente es la izquierda más radical, y ese es lo que a nosotros nos preocupa seriamente, ¿no?, este punto de vista de mucha de la población de Extremadura. ¿Te refieres, por ejemplo, a no presentar una enmienda a la totalidad a las cuentas autonómicas, por ejemplo? Por ejemplo, nosotros pensamos que no por un año, sino todos estos tres años que lleva ya en el Gobierno, los tres últimos años, se tenía que haber presentado una enmienda a la totalidad, porque, lógicamente, pues es que lo estamos viendo, lo estamos viendo ahora mismo, esta semana hemos estado viendo que presumimos de ser la región que mejor cumple el déficit, sí, pero a costa de qué, de tener el mayor inicio de paro, de que los jóvenes se están yendo, mira, ahora mismo estoy leyendo, registra 3.500 parados menos, pero solo 600 empleos más, es decir, que 2.000 señores se han ido, 2.000 largos señores se han ido de Extremadura, no hay otra explicación, pues estamos teniendo un problema importante, no puede ser, no todo vale, y desde luego con los presupuestos que se han manejado en Extremadura, era imposible sacar a Extremadura de los problemas que tiene en este momento. Margarita, ¿cuándo empieza la ruptura con el órgano que dirige Pedro Escobar? ¿Cuándo empieza, cuándo hacéis vosotros que tenéis...? Hombre, no hay una ruptura, lo primero que tenemos que contar en Izquierda Unida, es verdad que se nos ve muchas veces la imagen que parece del de fuera, es que somos una jaula de grillo, pero es que la transparencia tiene estos problemas, la libertad de exponer todo el mundo a nuestras opiniones tiene estos problemas, lógicamente, aquí esto no es un partido al uso, aquí no hay alguien que diga orden y mando y aquí todo el mundo cumple, no debe de haberlo, porque nosotros pensamos que la política es siempre una labor colectiva, que se tiene que hacer entre muchos, lógicamente, porque además la política, como su nombre indica, de lo que se trata es de lo común, puesto que es lo común, tenemos que ser en común quienes decidamos y quienes tomemos esas decisiones, por eso digo que no es tal ruptura, nosotros seguimos trabajando, dentro nosotros y todos, toda Izquierda Unida tiene unas líneas que son claramente nuestro programa, como decía Anguita, nuestro programa, programa y programa, y creo que todos trabajamos dentro de esas líneas, es verdad que siempre puedes estar más escorado a un lado o al otro, pero todos trabajamos dentro de esa línea, yo no creo que en ese aspecto haya ningún problema, y si es verdad que surge desavenencia, como has contado tú antes, llega un momento, pasado prácticamente un año, de aquella famosa abstención en la investidura en la que permitimos que gobernara el partido más votado, que en este caso resultó ser el PP, en el que una parte importante de la presidencia, creo recordar que éramos ocho miembros, de 15, que en ese momento era la presidencia, decidimos que era un poco absurdo seguir en esa línea y para demostrar, visto que llevamos allí un año, que era muy difícil dialogar dentro de la presidencia en el sentido de poder conseguir algo, pues consideramos que era más oportuno salirnos y seguir trabajando cada cual en nuestros pequeños campos, la mayoría, vamos, casi todos éramos concejales o teníamos otro tipo de responsabilidad dentro de la organización, coordinador, entonces bueno, pues si al final las decisiones eran tan enfrentadas, pues era mejor que cada cual nos dedicáramos a nuestros ámbitos de nuestra competencia personal y así se hizo. Estamos hablando de decisiones políticas que se estaban adoptando a nivel regional, como IU, como IOSI o llave en muchas cuestiones en la Asamblea. Efectivamente, entonces se puede no estar de acuerdo en un momento dado y si hay una mayoría lo acatas, pero cuando eso ves a lo largo de un año que se repite de forma reiterativa, pues llegas a la conclusión de que realmente vas a abandonar ese tema porque no parece que conduzca mucho sentido tu oposición allí y como te digo, pues volver a, yo en mi caso, a Cáceres y a dedicarme al municipio que era lo que me corresponde en este momento. Bueno, no solo la coordinación la decide Pedro Escobar, sino que hay detrás un equipo. Está la Secretaría de Organización, está el responsable de política institucional, de área ideológica, es decir, que él solo no es el que forma el equipo. No, no, por supuesto. ¿Vosotros con todo ese equipo pensáis que en conjunto no se está haciendo bien? Nosotros pensamos que, vamos a ver, yo estoy convencida de que se está trabajando mucho, estoy convencida de que se tiene un gran interés en todo lo que se está haciendo, no puede ser de otra manera. Además, si algo nos caracteriza a la gente de Izquierda Unida es nuestra gran capacidad de trabajo porque la verdad es que al ser un partido muy pequeño somos pocos y nos toca a todos hacer de todo, nos arremangamos sin ningún problema y no se nos caen los anillos, pero creemos que se está actuando en una línea que no es la que en este momento interesa ni a los extremeños ni, por supuesto, a la imagen de Izquierda Unida. Prueba de ello es que, digamos que a nivel federal, pues hay discrepancias importantes entre la política que se está llevando en Izquierda Unida de Extremadura y la que se está haciendo en la mayoría del resto de los territorios de España. Margarita, teniendo en cuenta que en la Asamblea de Extremadura hay una mayoría de fuerzas de izquierda, aunque esté gobernando el PP, ¿piensas que se podrían hacer más cosas las que se están haciendo? Bueno, yo me parece que en la respuesta anterior te he dicho que no considero al PSOE de Izquierda, pero bueno, creo que se podrían tener aliados distintos, entre otras cosas, porque parece que el PP tiene muy clara cuál es su meta y a lo mejor el PSOE sin ser de Izquierda, sin haber demostrado por lo menos durante muchos años que era de Izquierda y habernos dado abiertos serias dudas de que pudiera estar en otras líneas, pues podría recapacitar y es posible que se pudiera. No lo sé, esto es hablar de futuribles y nunca sabes, nunca ciertas, pero desde luego a mí me preocupa que la derecha de este país se está radicalizando, lo tenemos claros todos, y no vale decir es que es la derecha nacional, no, es que la derecha nacional hasta llegar a la nacional está apoyada por el señor Monago. Mira, estaba recordando ahora que estamos todos pendientes de que va a venir Extremadura a cantar, hay unos versos precisamente suyos que dicen, ay no, no son suyos, son de la polla récord, son de la polla récord y dice, a ver si me acuerdo, habla de los políticos y se llama, el título es iros todos a la mierda, el título ya implica, habla de los políticos y dice, prostituyéndose de tapadillo justificando lo que otros deciden, ese es el mayor engaño que pueden hacer los políticos, y es lo que se ha estado haciendo, pero no ahora, a lo largo de toda la transición. Entonces resulta que la política, la culpa la tiene Merkel, pero es que Rajoy está justificando a Merkel, es que Monago está justificando a Rajoy, y lo que no puede ser es que el resto de los políticos, incluso a veces Izquierda Unida, justifiquemos a Monago, porque ese es el verdadero peligro. En algunas votaciones parlamentarias, cuando nos abstenemos, ¿estamos dando la razón o no? Yo siempre digo que quien calla otorga, pero cada cual es como él, yo es que sé que cuando meto la pata nunca la meto por omisión, la meto porque me confundo, lógicamente, todos nos confundimos, pero yo pienso que el mayor pecado es el de omisión, cuando por miedo, por vergüenza, por ignorancia incluso, dejámosle hacer lo que en un momento tenemos que hacer. El pecado de omisión, yo me he cutucado con las mojitas, y el pecado de omisión a mí me ha parecido siempre el más cobarde, el más cobarde. Has hablado antes de Monago, a nivel nacional, si salimos fuera de las fronteras extremeñas, todo el mundo lo pinta como el varón rojo. Bueno, bien, y no nos asombra a los extremeños, digo yo que a los extremeños nos asombrará, ¿no? Porque yo no sé qué tiene este señor de rojo. Nada, yo diría que nada. O sea, está claro que en Extremadura se está haciendo una política de déficit al máximo, es que somos los campeones, ¿no? Creo que hemos quedado detrás de Canarias, o no, quizás seamos el tercer puesto. Bueno, en cualquier caso, está clarísimo, que lo he dicho claramente, un déficit que lo que se dedica sobre todo pone por delante de las personas a la economía, de rojo no tiene nada. Es un poder fascista, prácticamente. De cara a las próximas elecciones autonómicas, ¿cómo piensas que puede quedar Izquierda Unida? Hombre, yo creo y deseo, y haremos todo lo posible por subir, haremos todo lo posible por subir. Yo creo que si en estas circunstancias, en las que hay una gran desafección política, porque tanto el PP como el PSOE están salpicados por casos de corrupción, no de ahora, sino a lo largo, está clarísimo que a lo largo de toda la transición, un momento en el que la calle se pide una mayor representación democrática, no representación, una mayor actividad democrática directa, una democracia directa más que una democracia representativa, desde luego somos la gente de Izquierda Unida, los que estamos en la calle, como he dicho antes, somos la gente de Izquierda Unida a la que es más fácil acceder, y yo pienso que somos la gente de Izquierda Unida, quienes deberíamos de ser el gobierno, y te lo digo de todo corazón, de esta región, porque es la única manera de que Extremadura salga adelante, que sea la gente de Izquierda Unida quien coja realmente las riendas de esta región, junto con todos esos movimientos sociales, que en este momento son conscientes de que no se está favoreciendo al hombre, sino que se está favoreciendo a las grandes empresas. María Rita, ya para concluir, ¿piensas que Pedro Escobar debería ser el próximo candidato de IU a las elecciones autonómicas? Yo, da igual lo que yo piense, porque como sabes, somos asamblearios, pues lógicamente se decidirá en una asamblea, se decidirá en un consejo político regional, y yo en ese momento pues daré mi voto, y veremos, veremos cómo se hace. La labor de Izquierda Unida es muy larga, porque todo lo hablamos, todo lo votamos, y entonces, bueno, pues habrá que ver cómo se llega al 2015. De momento nos preocupa más llegar hasta el 2015, que todavía queda mucha legislatura por delante, y hay que trabajar día a día. ¿Pedro Escobar un buen candidato? Mira que eres malo, ¿eh? Pues Pedro Escobar es un hombre que se toma muy en serio lo que hace, otra cosa es que se puede estar de acuerdo en si acierta o no acierta, pero yo creo que es un hombre con mucho tesón, es un hombre con empatía, y Pedro Escobar es un buen compañero de camino, que es, al fin y al cabo, lo que somos todos, porque además tengo que decir también lo de siempre, Izquierda Unida no tiene líderes, Izquierda Unida es el trabajo de todos, el codo a codo, compañeros unos con otros, y el trabajar día a día. Lo que pasa es que, claro, inevitablemente, vivimos una sociedad en la que parece que siempre tiene que haber una cabeza visible, pero nuestra labor es, sobre todo, una labor colectiva. Maradita, muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros. ¡Bien!